¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, trayéndoles la parte final del cuento de Hana. Me refiero en su modo historia. Así que vamos a darle, ¿no? Perdón por el video anterior que estuvo muy largo. Ya vi cuánto duró, 45 minutos. Estoy grabando seguido. Así que vamos a darle rápido, ¿no? Bueno, lo bueno que aquí en este nivel no es necesario preocuparnos por las monedas y los cubos porque nos lo dan al final. Aquí es puro combate. Porque aquí nos enfrentamos contra el boss final. Así que vamos a darle. Ya estoy remuerto, hombre. Vamos a darle rápido. Ahí está. Como pueden ver, el alcalde ese hizo su desmadre. Hay que conseguir un arma. Así que les digo que no es necesario explorar aquí. Así que vamos muy rápido. Ahí cuánto dura el video. Vamos a hacer una especie de speedrun. A ver si lo hago en buenos tiempos. A este güey nos va a dar la guaraña. Vámonos para atrás. Vamos de regreso. Ya, ¿en qué les digo? Nos dio la guaraña. Así tenemos armitas. Vámonos ya. No nos interesa en lo que lo digan. Él era uno de los que nos hacía bullying y eso. Hay que salvar a todos porque... Porque sí. Vámonos así. No es necesario hablar con ellos. Nada más si hablamos con ellos nos dicen gracias y ya. Ya les digo que no es necesario estar tan atentos con estar hablando con las personas. Ya les dije. Vámonos. No es necesario hablar con ellos. Ay, güey. Vamos a hacerle el speedrun. No, hay que hacer relleno para que aguante 10 minutos el video. No, ni madres. Vamos a hacerlo muy rápido. Que nada más es puro boss. En Hanna ya he visto que sí es bueno en arena. Es buena, perdón. Pa' arriba. Estos güeyes pasándosela bien y no se dan cuenta que... Hay tentáculos aquí. Vamos rápido. Vamos, vamos. Ay, cuánto dura el video, eh. Vamos, estoy haciendo un speedrun. Suéltame, güey. Gracias. Vámonos. Hay que subir hasta el último piso. Uy. Casi nos da, pero no. Vámonos. Ay, güey. ¿Por qué nos bajó tanto? A la madre. Superior Yuna. Vamos rápido ya. Por favor. No manches. ¿Por qué nos bajó tanto? A la madre. Júrame un poco al menos. De todos modos, de un golpe nos matan, eh. Superior. Ten atentos. Aquí hay que esquivar el tentáculo, eh. No. Piches, gana. No despabila. Ay, güey. Me equivoqué. Ay. Me equivoqué. Ay, Dios. Bien. Ay, todo por hacerlo rápido. Aquí les recomiendo apretar con los dos dedos, eh. Porque con uno no es suficiente. Esta se quiere suicidar, pues bueno. No era necesario que se sacrificara así. Pero bueno. Ella lo decidió. Pues, ¿qué vamos a decirle? A la madre. Gracias, hombre. Vamos a curarnos porque. No sé por qué me bajan tanto. Será por el nivel que tengo en esta cuenta pequeña. Será por eso. Ya saben que ese sirve para. Para curarse. Y al fin llegamos. La batalla final. Contra este. Bigotón. El Mario Bros. The Water Tales. Y ya va a absorber la energía esa. Pues a ver. Ya se puso mamadísimo el güey. Aquí les digo que déjense pegar. Ya verán por qué. Porque no lo vamos a matar de todos modos. Que viene cinemáticas, señores. Y aquí va el último recuerdo de Hana. De su. Infancia. De su amiga. Su funeral. Y todos le dicen que. Por qué. Tiene el descaro de ir. En su funeral. Y eso. Como si ella hubiera tenido la culpa. A la madre. Ya viene. Se viene el momento otaku. Que me da ganas de salir corriendo. Con las manos hacia atrás. Como un Naruto. Ahorita van a ver por qué. Me da muchas ganas. Gracias por ver eso. Ahorita van a ver. El momento otaku. ¿Puedo por la notificación? No sé si eso no. Pero bueno. Que ya venga el momento otaku. Quiero irme corriendo. Como Naruto. Con las manos hacia atrás. Chúpame esta. Órale perro. Vámonos. Qué bonito recuerdo ese. Mira ahí va el momento otaku. Y aquí ya tiene su arma. Su arma oficial. Pues les digo gente. Que es importante. Que tengan las armas. Las armas. Exclusivas. Los héroes. Sus propias armas. Tienen. Ah. Qué ganas de irme. Corriendo. Hacia atrás. El momento otaku. Ahora sí. Vamos a darnos en la madre. Con este güey. Ahora sí perro. Vámonos. A darnos en la madre. Voy a esquivar todo. Porque como vi que me bajaron demasiado. No me quiero arriesgar. Uy. Pero veo que no me baja tanto. A ver déjeme ver. No. No baja tanto. Así que vamos de kamikaze. Pues como pueden ver. Los cuentos de los héroes únicos. Es como. Un relleno de que. De que te dice que los compres. Y vean como es este. Y así. Yo lo veo así. Ya puedes güey. Quítate el escudo. Gracias. No sé por qué esta variante. Este héroe. Es muy usado en arena. No sé por qué. A la que la tenga. Me lo diga en los comentarios. Porque. Yo no tengo idea. Pues ya casi lo matamos gente. Es muy fácil. Será porque es divertido. De jugar con ella. Yo creo. Esta pelea épica. Señores. Es que no me baja nada. Ay güey. Hasta por los madrados. Se puso pausa solo. Ay güey. Si bajó tanto. Tengan cuidado gente. Tengamos cuidado. Perdón. Tengamos cuidado. Vamos para acá. Porque ya no me puedo arriesgar. Si me bajó mucho ese güey. Listo. 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 El boss final. Destruido. Y ahora si. Les revolvemos. Les regresamos. Las sal. Los puntos. A los. Que les robaron. Ya venido. Y ya está. Y ya está. Ya nos dieron. Nos trae los puntos. Ya estamos en azul. Otra vez. Aquí yo creí. Que era un sueño. Pero no. Aquí si. Ya desde aquí. Empiecen. A explorar todo. Porque. Va a haber monedas. Y los cubos también. Ya saben gente. Hay que romper todo. Porque ya vieron. En mi video anterior. Que me pasó. Así que. A explorar. Se ha dicho. Y romper las cosas también. Aquí a mis amigos. Les van a dar. Otra vez. Los puntos. Positivos. Y estos. Güeyes. Están disculpando. Listo. Ya. Les regresaron. Los puntos. Ya no van a estar en las. En el infierno. Me refiero. Aquí. Pues. Aquí tenemos que romper. Para ganar el cubo. ¿Y dónde está la bomba? Se preguntan. Y me pregunto. Acá está la bomba. Esta es la vieja. Esta. Mala. Ahí está. Esta no la van a. Esta va a seguir en el infierno. No va a ser suficiente. No te van a ver. Le van a bajar los puntos. Pero. No va a ser suficiente. Aquí tenemos el primer cubo. Gente. Aquí en este nivel. Es de regalo. Sinceramente. Es de regalo. Ahora en los campos de trabajo. A ver si les traigo el cuento de los sucubos. Para que entiendan a ese. A esta chica. Porque está aquí. Posiblemente si lo traiga. No hay problema gente. Métanse aquí. Todavía no se acaba el nivel. Así que. No se preocupen. Aquí va a seguir. Va a haber muchas cosas todavía aquí. A todo el desmadre que hizo el. El Mario. El Mario Bros. De Water Tales. Pues como les digo. Este. Este nivel es de regalo. Pues. Les dan las cosas. Fácilmente. Ya ven aquí. Este otro cubo. Nada. Aquí ya. Aparte. A partir de. Donde está el guardián dormido. Ya empiezan a explorar. Pero ya. No es la gran cosa de explorar. Se ven a la vista. Los. Las piezas y eso. Pues ya acabamos el nivel gente. Si quiere Leo desde aquí. Pero. No es necesario. Miguel eres tú. Ha sido de. Inestimable ayuda. Para obtener la amenaza. Contra el más allá. Gracias. Yo. El director y Sharon. Estuvieron en el ciclo. De la. De las parcas. Durante mucho tiempo. Creo que por eso. Decidieron recorrer al mal. Camino. Ese es el resultado. De dejar que. El resentimiento. Te consuma. En vez de dejarlo ir. Qué caso. Más penoso. Creo que ahora. Me doy cuenta. El modo de dejar. El ciclo de la. De las parcas. No. Está en. En los números. Sino en superar. Las. Ataduras. De uno mismo. Claro. Que podía. Que podría. Recargarme. Y vivir. Una nueva vida. Pero. He decidido ser. Inspectora. Como la superior de Yuna. Quiero ayudar. A más gente. Y. Tú estás aquí. Porque alguien. Manipuló. Indevidamente. La lista. O sea. Que deberíamos. Enviarte de vuelta. Miguel. Ya he hecho. Todo. Todos los preparativos. Todo lo que tienes que hacer. Es subirte al ascensor. Otra vez. Miguel. Tú vas. Ay. Me ahogo. Ay perdón gente. Me ahogo. Cada vez que tú y yo. Nos encontremos. Los. Eventos. Se salen de la. Cauces. Ay güey. Me muero. Muchas gracias. Por todo. Miguel. Ay. Me muero. Ay cabrón. Siente bien gacho. Cuando no te pasas bien la saliva. Miguel. Tarda lo más que puedas. En volver aquí. Haz mogollón de recuerdos felices. Y divertidos. Deseo que viva sin demordimientos. Bueno. Nos volveremos a ver Miguel. Nos volveremos a ver. F por Hanna. Miguel. Aunque pasemos poco tiempo juntos. Me lo pasé en grande. Cuídate mucho. Tú también Hanna. Vámonos. Ya ven aquí morí. Miguel se ha movido. Miguel. Un pelín más. Pues ahorita me está abogando así. Ahorita. Es solo un momento que limpie. Hace un momento que limpie. Pero me he quedado patifu. Patidu fusa. Madre mía. Está bien así. ¿Estás bien? Sí. Gracias cielo. Gracias al cielo, Miguel. Pobre princesa. Esto es culpa de esos pimientos verdes chungos. No volveremos a comer pimientos verdes nunca. Ayúdame a limpiar el suelo, princesa. Ay. Pues listo, gente. Así finaliza el cuento. Tejana. Pues resulta ser que el Mario Bros. de Guarda el Taze fue el malo. Después de Charon. Él era el principal villano. Pues no es la gran cosa este nivel. Pues es de regalo y no es necesario. Me refiero. Pensar tanto dónde están las piezas y eso. Pues ya saben, gente. Denle like. Y suscríbanse a mi canal. Si les gusta mi contenido. Lo bueno que ya grabé todas las partes del modo desafío. Así que sí los van a tener sin errores. Bueno, sí, errores ya. Va a haber. De seguro sí va a haber. Bueno. Espero que tengan una bonita tarde. Y ahora sí, acabé de grabar de Guarda el Taze. Adiós.